Si estuvieras aquí, la noche fuera clara y el sol brillaría pues serás tú la luz en las penumbras mías tu amor era mi vida y mi felicidad Si estuvieras aquí, mi perro no ladrara triste en las mañanas y de gritarte traigo no tuviera ganas mi llanto abrí en mi alma porque tú no estás Si estuvieras aquí, brilleran mis ojos al poderte ver lloraran mis labios al besar tu piel pudiera tu alma cantar mi canción Distinto sería si estuvieras aquí Si estuvieras en verano aprender a llover mojaras tu alma con este amor fiel y nunca tendrías de mi parte un dolor Distinto sería si estuvieras aquí Volabas las alas de tu corazón Perdido en las noches, te robaba un beso entre los sueños como hacía desde pequeño Si estuvieras aquí, brilleran mis ojos al poderte ver lloraran mis labios al besar tu piel pudiera tu alma cantar mi canción Distinto sería si estuvieras aquí Y ayer a la frontera le mandamos un saludo especial a Víctor Ruiz Para Rafaelito y mi compadre Cristian Rodríguez me saludan a Rafa que Dios los quiere Si estuvieras aquí, los días no causarán daño entre mis años No quisiera morirme por hacerte daño Aún sabiendo que siempre tuve tu perdón Hoy yo sé que sufrí el triste adiós de alguien Sin la despedida, no sé si pueda ver mi alma arrepentida por nunca haberte amado como quise yo Si estuvieras aquí, las lágrimas no rodarían por mi piel Que mande mis ojos directo al papel en donde te escribo poemas de amor Mis ojos darían si estuvieras aquí Pudiera en la nada sembrar una flor Te daba mi vida en pedazos de amor Cambiaba con Dios a tu ser por mi ser Distinto sería si estuvieras aquí Volaba en el cielo de alguna ilusión Gritando tu nombre Imploraba al cielo tu belleza Y volaba esta tristeza Si estuvieras aquí Rilleran mis ojos al poderte ver Lloraran mis labios al besar tu piel Pudiera tu alma cantar mi canción Distinto sería si estuvieras aquí Pudiera en verano aprender a llover Mojaras tu alma con este amor fiel Y nunca tendrías de equipar tu dolor Distinto sería si estuvieras aquí Y Ana Sofía de la Rosa El amor de William ¡Gracias! 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 ¡Gracias!